Música Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en elecciones 2024 a través de Super TV 55, el canal de todos, esta es la producción de Adalberto de León. Proceso electoral, República Dominicana 2024, 18 de febrero, elecciones municipales, 19 de mayo, elecciones congresuales y presidenciales, damos seguimiento a todo lo que acontece, a todo el accionar político en la República Dominicana. Como siempre llegamos a todos ustedes, a los que habitan en la República Dominicana y fuera de nuestra frontera, en ultramar, para la diáspora. Que pueden sintonizarnos a través de la plataforma digital, usted coloca en cualquiera de los buscadores, Super TV 55, ahí le sale el link, entra. Lo puede hacer también a través de diario55.com, en Diario 55, el periódico digital de este canal, ahí hay una ventanita con la programación, usted le da un clic y amplía pantalla completa. ¿Qué tendremos esta noche? Parte del contenido que estaremos entregando esta noche a todos ustedes, hoy jueves 26 de octubre, víspera de fin de semana, Santiago tiene una temperatura en estos momentos agradable, así también estamos amaneciendo. Hecho político, declara ganadora Leonel Fernández, 1996, cápsula, en este jueves 26. También estaremos nosotros, pues, abriendo los teléfonos, tendremos sondeo, sondeo, estaremos ya con la parte senatorial. Marino Collante y Demóstenes Martínez, PLD y Fuerza del Pueblo, del PRM, ¿quién será y cuándo? Bueno, debe ser este fin de semana que se conozca, ¿verdad? Entonces, también tendremos los comentarios de Juan Angomás Nelson Reyes, Marcelo Onarchelo Machili, es el coordinador de campaña del candidato a la alcaldía por el PRM, Ulises Rodríguez. Estará con nosotros, ayer se presentó la nueva campaña, o la campaña que inicia la promoción a la candidatura a la alcaldía de Ulises Rodríguez. Ya hablábamos de la cápsula, ¿de quién es la cápsula que cada noche de Ignacio Guerrero, y que está con nosotros? Buenas noches, don Frank, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muy tenso el panorama político electoral. Ah, yo pensé que... Este fin de semana... Yo pensé que era la calle, ¿qué te iba a decir? Este fin de semana va a ser difícil. Va a ser difícil. Difícil. Va a ser, el PRM tendrá que resolver 590 plazas. 590 plazas. Lo de justicia social, que ya lo habíamos establecido acá, ¿verdad? Todo eso es parte del contenido, ya Frank. Usted sabe que fueron... Le dio un resumen. ¿Y que fueron 10 millones? Le dieron de todo. ¿De todo? Es que tienen un montaje ahí que sale por unos cuartos. Eso se lleva como 15 millones. De día 15 millones, calculo yo. Como mínimo. 15 millones. Y hay que recoger gente para llenar eso ahí. Al presidente no lo voy a llevar. Pero hasta los partidos grandes le tienen miedo. O sea, usted va a hacer un montaje. Es porque el gobierno le ha garantizado el apoyo logístico. Y tres vigentes. ¿Usted se acuerda que usted decía que... Le ponemos el ropa... Que de aquí de Santiago llevaban a Francisco de Jacabo a mucha gente. Sí. Eso van a hacer. Sí. Aquí va a venir gente hasta del sur. Y recuerda que ellos tienen buenas relaciones en zona de marcación número 2, para allá a la sierra. Eso sí. Eso sí. Tienen mucha incidencia para allá. Ellos lo van a llenar. Son de las situaciones que se dan para que la gente siga desconfiando de los políticos. Que más adelante vamos a analizar eso. Sí. Vamos a dar las buenas noches ya formalmente. La bienvenida. Estamos listos para ofrecer todas estas informaciones en elecciones 2024. A mí no me gustan los chismes. Las malas lenguas andan diciendo. Yo soy amigo de Julio César Valentín. Dice que estuvo donde Jochi Vicente. En la hacienda. En la hacienda. Bueno, hacienda es el que desembolsa. Es el que está ejecutando. Es el que desembolsa. Sí, porque es lo que decíamos. O sea, usted llenar la arena del Cibao, eso sale por un dinero. Son muchos los autobuses y muchos los 500 y los pica pollos y la botellita que hay que dar. Y a todo el que se mueve le dan algo. Claro que tiene que darle. Nadie se mueve así en su casa sin ningún tipo de incentivo para la gasolina. Pero vamos a ampliar lo que decíamos cuando ya anunciamos las ruedas de prensa. ¿Usted se acuerda? Sí. Que decíamos lo que iba a pasar. Con justicia social comencemos a analizar. Julio César Valentín, cuando renunció, lo que usted dice, amigo de uno, pero hay que ser razonable. Cuando él se va del PLD, dice que por los principios ideológicos y porque el PLD está negando los ideales de Juan Bosch y que forma un movimiento que luego se convierte en partido político para transformar a la sociedad. Lo que ocurrió en las ruedas de prensa, que ya nosotros lo habíamos adelantado, evidencia que no fue por principio que eso fue, ni por problema ideológico, ni porque se estaban negando los ideales de Juan Bosch. Entonces, usted dijo en esta mesa que sea una organización que atacó con saña a Julio César Vuelve Rehen. Entonces, esa alianza con el Partido Revolucionario Moderno indica que Julio César lo que buscaba era una cuota de poder y vio en el Partido Revolucionario Moderno esa oportunidad para conformar esa organización, consolidarse, pero una organización recién reconocida por la Junta Central Electoral, yo pienso que le están dando mucho. El PRM va a tener muchas dificultades mientras está sacrificando a dirigentes en cuadros de ese partido. Señores, le van a dar un regidor por cada circuncrición, un diputado por cada circuncrición, varias alcaldías y hasta la senaduría incluso se ha hablado. Se ha hablado. Entonces, ahí hay decenas de dirigentes del PRM que tienen un proceso en los tribunales. Mire, anoche estuvo con nosotros Ramón Monchi Estrella, él tiene un movimiento que se llama Gentío, pero van a hacer alianza con o acuerdos electorales con Alianza País y dice que ya está asegurada su candidatura en la circuncrición número 3. Y yo le preguntaba, pero, ¿con quién? ¿Con quién tú vas? Dice, vamos a apoyar al presidente Luis Abinader. Ahí hay una cuota para nosotros, en la 3. Entonces, me enseñó un tuit, no, un tuit no, un WhatsApp en una comunicación donde el líder de ese partido, pues, le estaba motivando para que fuera parte de Justicia Social. De Justicia Social. Y fuera como candidato ahí por Justicia Social. En la 3. En la 3. Que acuérdese que ya... Que fue en las asociaciones pasadas. Sí, estaba reservada para Angiolino, pero parece ser que se decidieron ya por la alcaldía. Y entonces, la otra, recuerde que ahí va la hija de Aridia. De Aridia, Emily. Sí, ahí están las dos reservas. ¿Y esa está garantizada? No, esa es la garantizada hace tiempo. Porque se la garantizaron a Eduardo Estrella. Dominicano por el cambio. Lo que a gente suma, Gentillo, Gentillo nace de Fuerza de la Revolución. Fuerza de la Revolución era el Partido Comunista Dominicano, que cambió de nombre. Entonces, Gentillo sale de Fuerza de la Revolución con las ideas de transformar el país. Si se alían al partido de gobierno, están con la derecha. Porque con alianza al país es entendible, ¿verdad? Es entendible. Con alianza al país, independientemente de que Guillermo Moreno no es de izquierda. Pero hasta ahora ha mostrado como un distanciamiento. Pero también está negociando con el BRM. Está negociando. Y se dice, según nos decía Monchi, las cosas van muy avanzadas con la capital. Para la senaduría del distrito. Entonces, si se logra esto, ¿tendría Dominicano por el cambio y Julio César Valentín una reserva en cada circuncrición? En cada circuncrición. Porque en la dos tienen a Braulio Castillo, se llama. Braulio, Braulio, Braulio. Tienen ahí a Dominicano por el cambio y tienen a Mateo. Y a Mateo. Y tienen entonces a Emilio Latre. Y van a tener a Emilio Latre. Y entonces también justicia social va a tener uno. No, porque acuérdate, tiene a Benedicto aquí. A Benedicto ya es seguro. Eso hay. De todo ahí. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir? Las alianzas deben hacerse en base a programas, en base a propuestas. En base a criterios políticos. No en función de reparto. Porque justicia social está haciendo lo mismo que están haciendo las demás organizaciones. Ahora, yo le pregunto, Frank. Si usted tiene más del 50% y todas las encuestas dicen que Abinadel está sólido y que el PRM supera, ¿por qué entonces usted está dando tanto? Parece que los números que ellos manejan internos no le dan. No le dan. Porque ¿qué cantidad de votos puede apartar Julio César Valentín en este momento recién conocido? 5.000 votos. Yo no puedo pensar que tenga más de 5.000 votos. El partido que más le aportó al partido de gobierno en las pasadas elecciones fue Dominicano por el Cambio. Y fueron cerca de 30.000 a nivel nacional. Ahora, ¿usted mete a una ecuación matemática esas 30.000 por los logros que ha tenido Dominicano por el Cambio y no tiene consonancia? Mire, yo no sé, pero es mejor caer en gracia que sea gracioso, dice una expresión muy popular. Pero esa expresión popular es una lección. Nos decía Noel Peralta, el candidato a la alcaldía de Navarrete, que le ganó a Tito Bueno, de que hay posibilidad. ¿Quiénes se están mencionando como compañera de él en la boleta? Como a la vicealcaldía, Amantina, que fuera... Del PLD. Doctora. No, ella se fue con justicia social. Pero que era del PLD. Que era del PLD y se fue con justicia social. Que fue alcaldesa. Que fue alcaldesa. Del PLD. La doctora Amantina, ¿qué? Sosa, Roses. Gómez. Y se fue entonces con justicia social. Se fue con justicia social. Pero que ella fue del PLD. ¿Usted sabe quién está galeando aquí? Aquí. Víctor Mendes. Víctor Mendes estaba en la actividad anoche. ¿Y quién estaba al lado de Víctor Mendes y Ulises? La hija de él. La hija. ¿Quiere que sea vicegeresa? En las otras elecciones trataron. Pero ella fue vicealcaldesa. ¿Con quién fue? Pues fue con Ulises. No, no, no. Con Ulises no se dio alcalde. Ella fue vicealcaldesa. No, yo digo... Con Cerulles fue. No fue candidata, pero no ganó. No, pero hubo una hija de Víctor Mendes que estuvo ahí. ¿En la alianza rosada? No, pero no como dice el caldeza. No, como dice el caldeza. Ahora, en la pasada elección de civito, ¿qué haría que fuera? Oh. Ah, pero entonces, como Víctor Mendes estaba ahí, y uno tenía tiempo que no veía a Víctor Mendes. Pero, de todas maneras, justicia social, alianza país y gentío, que nacieron con ideas progresistas, se alían a un partido conservador, a un partido que no tiene una ideología propia, pero que es de la derecha. No, acuérdese que el discurso del líder, Valentín, cuando hicieron la convención, que vio, cuando subió al micrófono, al podio, y este partido de centro-izquierda... Centro-izquierda. Centro-izquierda. Ya de la derecha. Aquí los partidos son solamente retóricas. En la práctica, nada. En la práctica, todo lo contrario a lo que dicen en su filosofía, entonces, indudablemente, que es justicia social. Ideología. El pacto de nación... Ay, papá. Que firmaron hoy, no asistieron delegaciones del PLD, de Fuerza del Pueblo y del PRD. O sea, Rescate RD, la alianza Rescate RD, no participó. Todos los partidos aliados del gobierno, pues, lógicamente, un pacto de nación no debe limitarse, Fran, a la situación de Haití. Un pacto de nación tiene que ser en función de lo que representa para el país un compromiso para darle respuesta a las necesidades de la población. Pero todas estas decisiones han sido tomadas por el presidente, el presidente, cancillería no, porque la cancillería se lleva lo que dice el presidente. Exacto. Y ahora se está haciendo... Digo, hace mucho tiempo que se convocó, pero las reuniones se habían detenido. Y todas estas decisiones que se tomaron, que parece ser, dice el presidente, o van a empeorar, dice el presidente, o que van a empeorar o que se van a mantener igual. Pero, ¿qué dicen los partidos que no acudieron a ese encuentro? ¿De que fue un montaje politiquero? Claro. ¿Porque el presidente le ha estado sacando provecho a todo esto? Entonces, abarca los temas migratorios, comerciales, económicos, y se creó una comisión para darle seguimiento. Para darle seguimiento. Pero un pacto de nación no debe ser en función de Haití nada más. Nosotros tenemos problemas sociales y económicos muy profundos. Medio ambiente se está destruyendo. Los recursos naturales lo están destruyendo incluso hasta funcionarios de los gobiernos están extrayendo materiales de los ríos, cortando los árboles, la seguridad nacional, la identidad nacional. O sea, hay una serie de aspectos que deben abarcar un pacto de nación. No es solamente con el caso de Haití. Pero tiene razón esa oposición que dice que se le está sacando provecho político electoral. Dicen que han quebrado el comercio en la frontera por no manejar este impase mediante la diplomacia. Que fue un error, fue un error del gobierno, el cierre definitivo de esas fronteras sin analizar las consecuencias. Por tierra, aire y mar. Sí, eso fue terrible. Ha sido terrible para los productores agropecuarios y para los comerciantes. Ya hoy, por ejemplo, no solamente están gritando lo de Licea y de Moca, de Monteplata también. Están en la quiebra. Bueno, usted hablaba de Víctor Méndez, que estaba en la actividad de Ulises Rodríguez. Sí. Se presentó la primera fase de la publicidad de Ulises Rodríguez. Hay algunas fallas tácticas ahí, Frank. De eso vamos a hablar ahorita también. Porque usted no puede centrar. Usted sabe que hay varias situaciones en las que el hombre actúa por emoción, no por razón. Y si hay una actividad emotiva en la pelota. Miren, hermano, un saludo. Perdón que lo interrumpa. Usted continúa con el comentario ahora para que no se me vaya. Dice que la vicealcaldesa fue la hija de Radame Fermín. Radame Fermín. Sí, sí, sí. Graciela, Graciela. De Radame Fermín. Gracias, gracias, Rafa y Ceballos. Que es la esposa del hijo de Daniel Rivera. Ya. Sí. Caridad, Caridara que ella se llamaba. Caridad. Caridad que ella se llama. Entonces yo les decía, la pelota despierta emoción. Entonces Ulises Rodríguez centra su publicidad en las águilas. Pero y los fanarios de los otros equipos. Ahí puede haber gente que simpatice con Ulises Rodríguez. Que sea liceísta. Que sea escogidista. O de las estrellas. O de los toros. Usted no puede centrarse solo en un equipo. Porque usted es de Santiago. Pero usted sabe lo que significa liceí en Santiago. Y en cualquier parte del país. Además. En una publicidad de deportes. Usted tiene por lo menos que ponerse una gorra. Y una. Y una chaqueta deportiva. ¿Verdad, Frank? Sí. O sea, allá hay. Falló la táctica. Ahí. No sé. Lo estratega. En materia de marketing. Pero. También se cometen errores. Porque se están centrando en un solo equipo. De seis. Que hay en el país. Y dentro de esos seis equipos. De acuerdo a todas las encuestas que se han hecho. Incluso la galo. El liceí es el que tiene más fanático en este país. Claro. Entonces. Eso tienen que revisarlo. Porque eso. La publicidad crea impacto. Aquí hay gente que podría votar por Ulises. Dice. Pero si ya está contra el liceo no voy a votar. Porque el fanático no razona. Mire. Un juego liceo águila en Santiago. Si usted. Está oyéndolo. O pasa por ahí. Y usted oye la bulla. Usted no sabe quién es. Quién está arriba. Quién está arriba. Quién debió batazo. Quién hizo la jugada. Entonces ahí hay un fallo táctico. No sé lo estratega que pensaron. Pero aquí hay seis equipos. Y las águilas no son el único equipo. Además dice el más bueno. El más bueno es el que tiene más campeonato entonces. Claro. El que tiene más campeones de la serie del Caribe. Y lo extraño. Lo extraño también. Estas ruedas de prensa en el Monumento a los Héroes de la Restauración. Yo no recuerdo actividad política, política, partidista que se haya realizado ahí. Porque eso es un símbolo histórico. Un símbolo histórico. Entonces ya comenzaron a fallar con la presentación de esa publicidad. Porque están imaginando a los fanáticos de los otros cinco equipos. Que no razonan. El fanático no razona. Cuando usted hiere a un fanático. Ese fanático no razona. No razona. Entonces. Ahí hay una falla. Hay una falla estratégica de Maquitén. De lo que están asesorando al candidato a la alcaldía por Santiago Ulises Rodríguez. Es nuestra apreciación. Es nuestra apreciación. Y creemos que deben revisarlas rápidas. Además usted no puede presentar una publicidad hablando de pelota. Con un candidato con un bate pero con camisa formal. Sin una gorra del equipo que él está destacando como el mejor. Entonces indudablemente que ahí hubo una falla estratégica de los que manejaron esa publicidad. Le decía que este fin de semana, Fran, las actividades son intensas. El presidente va a tener en la mañana el Partido Revolucionario Moderno va a proclamar a Luisa Binadena en la capital. Pero además va a resolver 590 candidaturas. Incluidas las reservadas. Por eso ya es posible que el dominio no tenga la idea de quién va a ser el candidato a la senaduría por Santiago. Y le van a dar poderes a él para elegir su acompañante. ¿Va a tener que venir a la arena de Cibao? A las 3 de la tarde va a tener que estar ahí. Sí, pero es un helicóptero ¿cuánto? Sí, pero como quiera cansa. Ah, bueno. Usted ha viajado y usted sabe que también cansa. Sí, pero el presidente está acostumbrado ya a ese trajín. ¿A él le gusta? ¿A él le va a decir? Yo no sé si le gusta o lo hace por su trabajo, por compromiso. Hoy circuló una información, ha circulado limitada entre PRMistas. Que el presidente le había sugerido a Daniel Rivera que viniera a hacer campaña a Santiago. Sería el candidato a senador. Pero no es el mejor momento con esto del dengue ahora mismo. Pero parece que el presidente de la república, de hecho, él no ha podido convencer a Eduardo Estrella. Aunque muchos dirigentes apuestan que al final Eduardo va a ceder. Si Eduardo me lo ha dicho en dos ocasiones que él no va. ¿Los políticos no nos pueden confiar tanto? No, no, no. Que en política todos y dos no son cuatro. No nos pueden confiar tanto, pero las actividades son intensas. Rescate RD también va a presentar ya los candidatos definitivos. El 29 vence ese plazo. Pero tendrán disponible hasta el 20. Para ya todo lo que es el cotejo de las candidaturas. Congresuales, municipales. Hasta el 20 de noviembre estará disponible para las alianzas, Fran. Pero este fin de semana más o menos vamos a tener una idea de quién podría ser el candidato a senador. De acuerdo a los datos que no han suministrado dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Pero hoy es jueves y todavía no han juramentado, no han proclamado al candidato a senador del PLD. Todavía. Porque todavía están en espera. Pero ya el contexto agresivo. Pero ya si fuese de pueblo, yo no tengo la idea, la información concreta. Pero si fuese de pueblo, inscribió a Demóstenes. Lo proclamó. Lo proclamó, vino Leónel. Claro, lo proclamaron. Vino Leónel a una actividad y lo proclamó. Sí, y esa fue una señal de que con él no hay negocio que no sea apoyarlo. Apoyarlo. Entonces el PLD, Danilo Medina insiste que el candidato sea Marino Collante. Marino Collante. Mira esta foto, mira esa foto. Véala ahí. Vamos a ver. Tal vez Ulises se va a decidir por la hija de Víctor Méndez. Ahí está Víctor Méndez, ex síndico de Santiago. Teníamos tiempo, no veíamos a Víctor Méndez en una actividad que ha sido marginada por el gobierno. Sí, sí. ¿Y usted sabe quién estuvo ahí? La de ética gubernamental. También. Doña Milagros. Milagros. Ah, porque... Que era madrina. Es que Ulises Rodríguez siempre ha sido de milagros. Madrina política. En la lucha interna de los candidatos cuando... Hipólito lo derrotó a todos. Pero ellos se habían distanciado. Pero él más o menos siempre ha seguido con buenas relaciones con Milagros Ortivos. Siempre, siempre. La otra alianza es... Este fin de semana también, Frank. Partido Revolucionario Moderno, Partido Reformista Social Cristiano. Y usted sabe quién podría ser el candidato a la alcaldía por la Romana. El diputado Pedro Botello. El hombre del 30%. Del 30% de los fondos de pensiones. Pedro Botello. ¿Y quién lo dijo? Rogelio Genao. El Golbo de Oro, como le dicen, de La Vega. Él es de Jarbacoa, pero es de La Vega, provincial. Entonces, Rogelio dice que es casi seguro que el candidato será Pedro Botello a la alcaldía por la Romana. El PRM apoyaría al Partido Reformista. Yo imagino que él tendrá que activar en su campaña el reclamo otra vez porque le dio buenos resultados. Le dio buenos resultados. Repitió como diputado. Le dio buenos resultados. Por eso. Y ya estaba apagada esa campaña. Sí. Ya no suena. O sea, ahí está. Todos esos partidos lo que están buscando es reparto de los cargos electivos y de la administración pública. Que nosotros no nos cansamos de decir que en toda la historia, porque aquí siempre ha habido reparto. Desde que se fundó la reparto, aquí ha habido reparto. Siempre, toda la historia. Pero nunca habíamos visto tanto como el caso de Sofilla Osuna. Nunca se había visto. Oye, a mí. En una actividad de proclamación, la proclamación se centrará en que le garantizaran el nombramiento. A él y a su gente, ahora y después. El honor, la honra y la vergüenza se lo comió un burro. No, eso fue increíble lo que pasó ahí. Vámonos, publicidad. Vámonos, publicidad. Seguimos con otros temas más adelante. No, 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 no. Gracias. 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 En la primera vuelta de las elecciones, Peña Gómez quedó arriba, con un 45, y Leónel no cerca. ¿Qué ocurrió después de la primera vuelta? Que el PLD pactó con el Partido Reformista, frente patriótico. Y porque hubo modificación de la Constitución, con el 50 más 1. Claro, en el camino... Hubo un acuerdo que era un 45 más 1, entonces en el camino modificaron. Y Balaguer le ofreció a Peña Gómez el 2 y 2. 2 y 2. ¿Y Peña Gómez lo rechazó? Lo rechazó. ¿Y por qué? Parece que él no midió, dijo que él no era un negociante de la política. No, además era reconocer esos dos años de Balaguer. Claro. Pero entonces reconocieron los senadores y diputados. Eso pasó. ¿Por qué reconocieron los congresuales que le favorecieron y no las presidenciales? Entonces, ¿qué pasó en 1996? Que Leónel Fernández llega a la presidencia de la República a través de las elecciones de ese año. En el hecho histórico, hoy presentamos a José Francisco Peña Gómez, que declara ganador a Leónel Fernández, señor director, a continuación con ese hecho histórico. Mi miembro de las bases reformistas. Finalmente, tengo que expresarle nuestra gratitud a los votantes que no se dejaron intimidar ni confundir y que en tres elecciones nos han ratificado su confianza, acumulando en nuestro favor más de un millón de votos en cada elección, para que se vea que no es obra de la casualidad, como lo presagiaban algunos de nuestros contradictores antes de la primera vuelta. Aunque en nuestra conferencia de prensa del día de ayer reconocimos la victoria lograda por el Frente Patriótico y su candidato Leónel Fernández, preciso es que lo ratifiquemos en este discurso, dirigido especialmente al Acuerdo de Santo Domingo y al Partido Revolucionario Dominicano. Cada perdeísta o acuerdista, independientemente del pesar o de la tristeza que pueda abatir sus ánimos, están en el deber de respetar el resultado de la Junta Central Electoral, comprometiéndose junto a nosotros a una oposición firme, pero civilizada y respetuosa, diferente a la que se hizo a los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. El bloque parlamentario del PRD está en la obligación de validar las actas que consagran la elección del nuevo presidente. Al propio tiempo, propondremos al Comité Ejecutivo Nacional autorizar al equipo técnico y a nuestra Comisión Económica para convertir en proyectos de leyes algunas de las propuestas más importantes de nuestro programa de gobierno, porque queremos tener la esperanza todavía de que la independencia del Poder Legislativo sea mayor, ahora que quedará parcialmente liberado del avasallante peso de la autoridad del presidente Balaguer y de la dependencia que de éste ha mostrado hasta ahora el Partido de la Liberación Dominicana. Aunque se trata de una decisión de nuestra Comisión Política y de los dirigentes del Acuerdo de Santo Domingo, no ratificada todavía por el Comité Ejecutivo Nacional, el Partido Revolucionario Dominicano anticipó que no participará ni directa ni indirectamente en el próximo gobierno, ni a nivel político ni técnico. Pero debemos expresar que los otros miembros del Acuerdo de Santo Domingo gozan de su propia libertad a este respecto. El Partido Revolucionario Dominicano advierte que solamente acepta la participación y el ejercicio del poder, fundamentándose sobre sus propios votos y que no será parte de ningún gobierno, que no sea el resultado de un mandato directo de la soberanía popular. Sin embargo, esto no opta para que neguemos al próximo gobierno nuestro concurso en temas cruciales en los que esté en juego el interés nacional, porque el interés de la patria estará siempre por encima de nuestras ambiciones personales o de nuestros intereses partidistas. Para que el nuevo gobierno tenga una absoluta libertad de acción en los tres meses siguientes a la juramentación del presidente, les dejaremos actuar en paz y nos dedicaremos por un tiempo en el extranjero a llevar a cabo un intenso programa de trabajo de producción intelectual. En ese periodo de gracia, tanto el acuerdo de Santo Domingo, el PRD y el bloque parlamentario deberán limitarse a una actuación discreta que nadie pueda interpretar como obstaculizadora de las decisiones que corresponden al Frente Patriótico para implementar su plan de gobierno, salvo, como hemos dicho, en la circunstancia en que esté en juego el interés nacional. En cuanto al destino futuro del Partido Revolucionario Dominicano, descartamos los juicios apresurados de quienes vaticinan que está condenado a la digregación o al debilitamiento a causa de este resultado electoral. Confirmado como la primera fuerza política de la nación, siendo como es la primera fuerza parlamentaria en el Congreso, controlando un total de 50 ayuntamientos, y siendo como lo es individualmente la primera fuerza política en 24 provincias y el Distrito Nacional, el PRD y sus aliados se perfilan desde ya como la fuerza dominante del Parlamento que se elegirá en los comicios de 1998, si se toma en cuenta el desgaste común que sufrirán el PLD y el Partido Reformista, desgaste que no vamos a experimentar, porque no estamos dispuestos a formar parte del gobierno. Si frente a los dos partidos juntos, el acuerdo de Santo Domingo ganó en esta segunda vuelta, en 14 provincias y en el Distrito Nacional, cuando necesariamente concurran por separado a las elecciones de 1998, ni el PRCC renunciará a sus postulaciones en favor del PLD, ni los PLDistas renunciarán a la posibilidad de aprovecharse del poder para convertirse en una fuerza importante dentro del Congreso Nacional. El poder popular del acuerdo de Santo Domingo y del PRD quedó confirmado en las siguientes provincias que fueron nuevamente ganadas por nuestra candidatura presidencial. Asua, Barahona, Bauruco, Independencia, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Monte Plata, Pedernales, Samaná, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Valverde, y la ciudad de Santo Domingo, el meridiano político de la nación. Si estas elecciones hubieran sido congresionales, el acuerdo de Santo Domingo habría ganado la mitad de los senadores frente a los dos partidos juntos, frente a Juan Bos y Joaquín Balaguer, lo que constituye una verdadera hazaña. El PRD volvió a triunfar en las regiones más pobres del país, que son una parte del sur, la línea noroeste completa, la frontera, el suroeste, la capital y la provincia de San Pedro de Macorís. Conviene destacar que en esas provincias reside la población más pobre del país, y que sin embargo, fueron los pobres los que rechazaron con mayor determinación la campaña de diatribas que nos presentaba como un antipatriota. Fueron los pobres los que rechazaron la compra de conciencia, los que no se doblegaron ante el poder del dinero, los que conservaron su dignidad a toda prueba, los que no se vendieron por apartamentos, ni por la entrega de los sobrecitos que distribuía generosamente el presidente Balaguer. Este respaldo tiene un gran simbolismo, porque fue en esas tierras del noroeste y del sur, desde Azua hasta Sabana Larga y Capotillo, donde se ha defendido con mayor coraje la independencia nacional. Tenemos que resaltar también el hecho de que esas regiones fueron invulnerables a las ofertas del gobierno, y han mantenido una consecuencia y una firmeza que nos llena de orgullo y nos compromete para siempre con sus aspiraciones y con sus sueños. Particular mención tenemos que hacer de la fidelidad de mi pueblo de Valverde Majo, que no obstante ser visitado por el presidente Balaguer y de hacer allí un derroche de poder, como si se tratara de un rey mago con el propósito evidente de derrotarnos, nos renovó su confianza, concediéndonos nuevamente la victoria, al igual que las demás provincias de mi idolatrada línea noroeste. Y mientras derrotábamos al doctor Balaguer en Mao, y mientras derrotábamos al doctor Balaguer en la línea noroeste donde yo nací, también lo derrotábamos donde él nació, en Navarrete, y también derrotábamos a su candidato en la ciudad de Santo Domingo, donde él nació. El país debe entrar en una etapa de renovación en la dirección del Estado, renovación de la que debe ser parte la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, que para tal fin, tan pronto termine el plazo de gracia de tres meses debe convocar una convención nacional ordinaria para elegir una nueva dirección a todos los niveles, y prepararse así para competir exitosamente en las elecciones del año de 1998. Aunque he prometido no competir en las elecciones del año 2000, conservaré la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, si así lo deciden las masas populares. Mucho trabajo, mucho trasnoches, mucha dedicación me ha costado construir y reconstruir muchas veces el Partido Revolucionario Dominicano, y sería una irresponsabilidad abandonarlo a la división o a la voracidad. Por tanto, ratifico mi determinación de seguir conduciendo los destinos del Partido Revolucionario Dominicano, alejado a cualquier futura ambición. El PRD ha perdido una batalla en el campo material, pero ha logrado un triunfo en el plano moral que le ha ganado nuevamente el respeto y la confianza del pueblo y de la comunidad internacional. Pueblo Dominicano, hombres y mujeres que votaron por mí, les doy las gracias con todas las fuerzas del alma. Les doy las gracias por haberse mantenido invulnerables al bombardeo penetrante de la publicidad comprada. Les doy las gracias por la fidelidad y la confianza que me habéis demostrado y prometo solemnemente conservar en el radicario de mis recuerdos ese respaldo moral que me habéis dado para consolidar la democracia de la República Dominicana. Buena suerte al doctor Leónel Fernández. ¡Viva la democracia nacional! Leónel Fernández de la República Dominicana. 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 Gracias. Gracias. La cápsula en elecciones 2024 de Ignacio Guerrero. Aquí está. Para ser honesto y transparente. Para buscar la integridad. Para buscar la integridad. Hola, ¿cómo están ustedes? Somos Cápsulas, elecciones 2024. A través de Super TV 55, el canal de todos. La sentencia de hoy tiene que ver con declaraciones del presidente Luis Abinader, quien exhortó a los candidatos del Partido Revolucionario Moderno en todos los niveles, asumir un compromiso con la transparencia, la honestidad y la responsabilidad. Para descentrar la política y para hacer del Estado un instrumento al servicio de los mejores intereses de la nación. Ojalá que eso se evidencie en la práctica, porque hay muchos funcionarios que no están siendo transparentes y hay muchos candidatos que también no están siendo honestos. Queremos transparencia y honestidad en base a la suma de las acciones de cada uno de los funcionarios y de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Por otra parte, Participación Ciudadana, Movimiento Cívico No Partidista, considera que la Junta Central Electoral tomó una decisión acertada a través de la cual sugiere que se usen lácteos en vez de los escáneres para garantizar la confianza en el sistema tecnológico a emplearse en las elecciones del 2024. Ojalá se escuche a Participación Ciudadana y los partidos políticos y los miembros de la Junta Central Electoral se comprometan a trabajar con el propósito de que las elecciones del 2024 sean transparentes, democráticas y, sobre todo, confiables. Finalmente, continúan las renuncias en Fantino, Provincia Sánchez Ramírez. Dirigentes de las Fuerzas del Pueblo renunciaron de esa organización y se juramentaron en el Partido Revolucionario Moderno. También en la Romana, en Higüey, San Pedro de Macorís y la línea noroeste se registraron renuncias de dirigentes del PRD, de Fuerzas del Pueblo y del PLD y pasaron al PRM. O sea que el PRM le está ganando la batalla en el reclutamiento a miembros y dirigentes de los otros partidos. La mayoría de los renunciantes son de las organizaciones de oposición y van al gobierno. Y una muestra de eso fue que en la proclamación de las candidaturas de Luis Abinadel Corona, el pasado fin de semana, siete partidos que eran aliados del PLD ya están con el Partido Revolucionario Moderno y con la reelección de Luis Abinadel Corona. En una de esas proclamaciones se vio de mal gusto que Sorrilla le reclamara al presidente que lo nombrara en el Estado y que en el próximo gobierno le dé responsabilidades. O sea, está mendigando un cargo porque está apoyando la reelección. Y esas son de las prácticas que implican que la gente no tenga confianza en los políticos. ¡Qué pena! Mantenga la sintonía con Super TV 55. Somos Cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. ¡Gracias! 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 Bueno Ignacio, ya estamos de vuelta por aquí y tenemos sondeo Vamos a colocar el teléfono, vamos a colocar el teléfono en pantalla Vamos a hacer un sondeíto, ¿qué te parece? Un sondeíto Allá lo hicimos con los candidatos a la alcaldía Y ahora corresponde con los candidatos a la senaduría Entiéndase los que están hasta ahora pues perfilándose como los posibles candidatos Bueno posible no, ya demostren que Martínez ya fue proclamado por la fuerza del pueblo Todavía no se ha hecho lo mismo con Marino Collante Y a espera de lo que va a ocurrir posiblemente el próximo domingo cuando ya se dé conocer En el sondeo de ayer, bastante reñido, Ulises Rodríguez por un punto Ulises Rodríguez ganó por un punto a Vito Fadu Eso era cabeza con cabeza Será 1-1-1-1 y finalmente Ulises en las elecciones municipales No se necesite 50 más 1 No, no Entonces Ulises le ganó a Vito Fadu Por la mínima Tenemos un gráfico, ¿verdad Pacheco? Por la mínima Tenemos un gráfico, ahí está, hablo ahí Ahí está Candidatos a senadores para Santiago ¿Cuál es su opinión? Marino Collante PLD Demósteres Martínez, fuerza del pueblo ¿Quién será y para cuándo el del Partido Revolucionario Moderno? 724-5500 es el teléfono Ahí está a la disposición de los amigos Siempre consiste como mucho más interés a la alcaldía La alcaldía Sí, sí, sí Porque la alcaldía es el gobierno local Y son las elecciones más próximas Y la más próxima Además el gobierno local Es el gobierno pequeño El gobierno local Así es El gobierno pequeño Entonces ahí ya ustedes vieron Ya tenemos llamada Buenas noches Hola, hola Danos retorno, por favor Buenas noches Bien ¿Por quién? Por el pueblo Ah, por la fuerza del pueblo Lleva Demósteres Ah, bueno, ahí es Demósteres Ojalá que pueda mencionar el nombre del candidato Sí, buenas noches Sí, buenas Por cualquiera que sea del Partido Revolucionario Moderno Muy bien Ahí tiene uno el PRM Hay que ponerle una PRM Hay que ponerle una PRM Hay que ponerle una PRM Eso estamos haciendo Porque ahí está Está en el gráfico Claro, claro Cualquiera Dice ese Ese es un PRMista de verdad Ese es un PRMista Por el que sea Por el que sea del PRM Ese no vota por candidato Ese vota por partido Por el partido Ese es un voto duro Ese es un voto duro Marino Goyante Posible candidato del PLD Demósteres Martínez Ya proclamado por fuerza del pueblo En el PRM estamos a la espera Tal vez el fin de semana Se arroja a luz Aunque tendrán Eso no aclarará El especialista en materia electoral En materia jurídica Juan Agomar Buenas Si hay plazo hasta el 20 de octubre Para la alianza ¿Verdad? Sí Por Demósteres Martínez Demósteres recibe la segunda Demósteres Martínez Demósteres Martínez ¿Usted sabe dónde es la sede de Demósteres? La misma de Marino En Manhattan Ah, en Manhattan Él es enlace Él vive en Manhattan Tendrá que dedicarle tiempo aquí Bueno, pero él vive en Manhattan Pero es candidato por Santiago Porque él es enlace también allá Con la diáspora Un candidato a senador Desde Nueva York Hasta Boston Hasta Massachusetts Por ahí Creo que Él vive en Estados Unidos Él vive en Estados Unidos Él vive en un avión Entonces Juan Aguas Hasta el 20 de noviembre Hay plazo para las alianzas Ahora el 29 de diciembre Se ve toda la candidatura ya Ay, santísimo Este fin de semana Yo te río Cuánto nerviosismo Ahí está el teléfono 724-5500 ¿Por quién votaría usted Para la senadoría de Santiago La provincia? Demósteres Martínez Marino Collante O cual fuese que eligiese El PRM Marino Collante Todavía no es el candidato Pero Danilo está pujando Danilo está pujando Y eso compadre Danilo quiere que sea Marino Marino renunció A la diputación A solicitud De su compadre Danilo Pero lo maltrató Fue a última hora Y no fue una posición De ministro No, no Omar Collante Y a Ignacio Guerrero Que le diga Que Marino Collante Es el candidato Del PLD Que no hay duda Que va a ser proclamado El día 14 Donde que entra Bueno, gracias Por la información Hoy está Ignacio Hoy está Ignacio Ya, candidato Marino Collante Ahí está Ahí tiene una pero no ha sido proclamado que es lo que hemos dicho, no ha sido proclamado como que están esperando la hora de la verdad todavía están esperando las conversaciones pero bien, gracias por la información ahí está el teléfono, 724 ¿cómo está esto? Demóstenle en cabeza con 2 el PRM, cualquiera que fuera lleva 1 y Marino Collante lleva 1 buenas noches sí Demóstenle que llegó a 3 Demóstenle Martínez ¿cómo fue? ¿qué fue lo que dijo? el presidente Fernández no, 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 eso no va ahora no, porque está con fuerza de vuelo completo sí, 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 para que usted siga ahí buenas hola, hola Marino Collante ahí está, lleva 2 Marinos sigue, Ignacio, tú no querías está como la de anoche, la pelea hay una escalerita ahora sí, una pelea 1 PRM, 2 Collante y 3 Demóstenle ahí están los escalones cualquiera que esté arriba, en el escalón de arriba y hasta con 1 se gana hasta con 1 se gana hasta con 1 se gana buenas, buenas hola, hola, buenas noches Marino Collante ahí está ahí está sí, sí, ya la anotamos lo mismo de anoche otra llamada, buenas ¿hasta cuánto la vamos a llevar? hasta 5 7 hasta 5 porque tenemos tenemos invitados y los comentarios de Juan y de eso los panelistas así es así es vamos a llegar a 5 bueno ¿con quién? de Mostenle Martínez de Mostenle que llegó a 4 a la ley de 1 el que llegó a 5 ese hasta ahí llegamos ahí, ahí se termina ahí pasa el palet la tripleta ahí pasó sí vamos a ver hola, hola sí, 724-5500 lo tienen en pantalla el teléfono ahí de Mostenles, Marino y quien lleve el PRM pero el PRM se ha quedado con 1 se ha quedado con 1 siempre cuando se defina eso tú yo pero Marino Collante Marino Collante ahí, ahí, ahí empató eso Marino Collante ahí está la del desempate buenas a su orden sí el licenciado de la Fuerza del Pueblo de Mostenle Martínez ahí está muchísimas gracias por llamarnos de igual manera a todos los que marcaron el teléfono para dar su voto ahí terminamos estamos muy cargados en cuanto al contenido del día de hoy repetimos PRM una llamada cualquiera que fuera su candidato Marino Collante 4 y de Mostenle Martínez que gana esta encuesta o este sondeo más bien 5 llamadas vamos entonces a publicidad y ya regresamos con los comentaristas deluxe así es de este jueves bueno tendremos a hoy gracias Gracias. Gracias. Y lo reiteramos lo que decíamos al principio, la publicidad, una falla estratégica, que excluyen a cinco equipos. Pero deje que llegue, deje que llegue. No me excluyeron. Deje lo que llegue, porque usted se lo diga. Vamos a ver lo que dice. Y él le remita a su jefe buena información. Vamos a ver lo que dice entonces el líder de la agresión en la comunicación. Juan Angomas. Adelante. Buenas noches, Nacho. Frank. Nelson. Y el amigo invitado. En el día de hoy trataremos el tema de la negativa, vamos a decir, de la decisión del ingeniero Eduardo Estrella. ¿A quién le perjudica y a quién le conviene la decisión definitiva del senador de Santiago a no repostularse nueva vez por el PRM y por su partido? Si nosotros lo vemos así de manera amplia, en principio, el propio ingeniero Eduardo Estrella y su partido son los principales lesionados con su decisión. ¿Por qué? Porque él lleva una candidata a diputada, que es Emerita Veras, por la circuncisión 3, y lleva a Mateo Espaillat por la circuncisión número 1. Aunque no existe el arrastre, aunque los votos son individuales o particulares de cada quien, evidentemente, si usted es del partido del senador, usted tiene una franja de voto ya asegurado que le garantiza el propio senador, porque a quién va a proteger? Él va a proteger a los candidatos de su partido. Evidentemente que con esta decisión, tanto Mateo Espaillat como Emerita Veras tienen una situación sumamente difícil. ¿Por qué? Porque Mateo salió en esa oportunidad, evidentemente, con un apoyo importante del senador Eduardo Estrella, que dicho sea de paso, fue el más votado a nivel nacional. Pero el propio PRM, estimo yo que también sale lesionado. ¿Por qué? Porque en las mediciones, en las encuestas, el ingeniero Eduardo Estrella es el que sale puntero de todos los partidos políticos. Y aún los que mejores marcan en el PRM ni se le asoman a Eduardo Estrella. Obviamente que con esa decisión pone en riesgo la propia candidatura por el partido revolucionario moderno. Si nosotros tiramos un vistazo a los diferentes prescandidatos que en el día, en este fin de semana o en esta semana se han estado midiendo para tomar una decisión al respecto, hay que decir que desde mi óptica, quien más le conviene o qué le convendría al PRM, le convendría un candidato de su propia organización política. Se baraja el nombre de Leito Aguilera, Rosa Santos, Federico Reynoso, Daniel Rivera, pero en el caso específico de Leito, es una persona que no tiene una trayectoria o militancia en ese partido. Hizo su debut, vamos a decir, hace dos procesos, pero no se le asimila a la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno. Y obviamente que su escogencia, por un lado, afectaría, ¿por qué? Porque el equipo Rosa Santos, Andrés Cueto y demás, evidentemente que no apoyarían de manera directa, harían quizá un simulacro, una simulación de que lo estaría apoyando. ¿Por qué? Porque si Leito, en ese caso hipotético, resultarse electo senador, el liderazgo de Cueto, de Rosa Santos y demás, evidentemente que va mermando. Cuando nos vamos hacia Daniel Rivera, pienso que no está atravesando su mejor momento por el tema del dengue. De igual modo, es una persona que le ha dado la espalda a Santiago y básicamente al sector comunicacional, que una parte importante de ello espera por él para cobrársela. Entonces, quedarían al final Rosa y Federico. Yo entiendo que Rosa Santos es la persona que más, es la candidata que más le conviene al PRM. Aunque Federico unifica el partido, pero no tiene el posicionamiento, el trabajo que tiene Rosa Santos. Y siempre cuando hago un análisis y un comentario, no lo hago ni por simpatía ni por antipatía. Entonces, el liderazgo de Rosa Santos, digo, está por encima, le conviene. Ella evidentemente que acarrea una situación de índole personal, de índole familiar, con la familia presidencial. Que sería un error, sería un error por situaciones particulares, no darle la candidatura a la más potable que sería Rosa. Cuando me refiero a Rosa, es una señora que no me saluda, porque en una oportunidad hice un comentario sobre el tema familiar y me llamó, me dijo que me iba a demandar. Y yo le dije, bueno, usted me está poniendo en mi zona de confort, espero por usted, nunca llegó a la demanda. Entonces, cuando hago este comentario, lo estoy haciendo con alguien que no me dirige la palabra, con alguien que no me saluda. Pero para yo reconocer los méritos, o si usted es un candidato potable o no, yo pongo de lado los asuntos personales que alguien pueda tener conmigo. Reitero, lo que más le conviene al PRM en esta circunstancia es la licenciada la gobernadora Rosa Santos. Hasta aquí nuestro comentario. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nelson Reyes, que es el cuarto bate. Es su segundo apellido. Y Iván López, el tercer bate. Su segundo apellido es estrella. O sea que el tercero es determinante para que el cuarto bate responda. ¿Él es estrella de apellido o de simpatía también? En las dos. ¿Él es estrellista? En ambas cosas. ¿Él es estrellista? Sí, él es de San Pedro. Ah. No, no, no. Bueno, yo... Gracias, Frank. Gracias. ¿Él está dolido con la campaña de publicidad porque le han incluido a su equipo? Por lo general, yo no soy fanático de nada. Yo en todo trato de buscar un punto de equilibrio. Claro, para ver las cosas con un poco más de objetividad. Hay que felicitar a Nelson. Mi simpatía. La Junta le reconoció su empresa. De investigación social. Las encuestas. Es así. Pero como va a estar aquí, uno de los arquitectos de la publicidad de Ulises, vamos a evaluar porque a propósito de Juan Agomay y de Nelson Reyes, decíamos nosotros que hay un error porque en pelota usted tiene que ser cuidadoso. Usted está excluyendo a cinco equipos y solo está excluyendo a uno. Y eso puede tener efecto. Hasta pareja, marido y mujer, se separan o pelean porque son simpatizantes. Ha habido divorcio incluso. Dele, Néstor. Dele, ya. No le vamos a quitar tiempo. Ha habido divorcio. Pero si la idea era llamar la atención. Ahí está, Ulises. Dele, Néstor. Pero le estamos quitando tiempo. Bien, bueno. Gracias, Frank. Gracias, Ignacio. Gracias, Juan. Y a todo el equipo que nos acompaña. Bueno, debo aclarar que, aunque decía que no soy fanático de nada, pues siempre trato de ubicarme desde un punto de equilibrio. Pero sí, mi simpatía estaba con las águilas. Pero no como un fanático como este, eufórico. No, no, de nada. En sentido general, yo soy fanático. Porque creo que el fanático hace a la gente ignorante en excesividad. Bueno, en el día de hoy queremos iniciar hablando con las encuestas. Porque se han convertido en un instrumento de legitimación de candidatura. Y eso es muy importante para la democracia dominicana. Y precisamente, bueno, agradecer a Frank, que decía que la Junta acaba de certificar nuestra empresa encuestadora, que lleva por nombre al Instituto Tecnológico de Investigación en Comunicación y Política, INSTE. Nosotros tenemos más de 10 años haciendo investigaciones para la universidad, para candidatos, en este caso a nivel de juntas distritales, que es el trabajo que hemos realizado. Y los trabajos han sido muy certeros siempre que lo hemos realizado. Bueno, y precisamente la ley 3318 ha establecido las encuestas como uno de los instrumentos que tienen los partidos políticos para legitimar las candidaturas electorales. Y nunca antes, como en este proceso interno de los partidos políticos, pues se había utilizado tanto este instrumento. Y creo que los partidos salen fortalecidos con la utilización de las encuestas. Todos han utilizado... Bueno, el partido oficialista hizo primaria para los niveles presidenciales y los niveles de regiduría. Los demás partidos utilizaron el sistema de consulta, asamblea y las encuestas en sentido general para evaluar esa candidatura. Y hay que decir que los partidos lo hacen estratégicamente, porque cuando analizamos, por ejemplo, con el proceso del PRM, que una candidatura que era en conflictiva no la sometió al sistema de encuesta, sino que lo hizo en base a una primaria, porque sería bastante difícil, donde existen esa conflictividad, poder aceptar un instrumento que podríamos decir que es un poco simple en ese caso. Y es lo que se da, por ejemplo, en Santo Domingo Este. Había sido difícil convencer a Manuel Jiménez que se mantuviera en el partido si esa victoria hubiese sido por una encuesta. Lo mismo probablemente lo que sucedió en Santo Domingo Oeste. En ese sentido, los partidos de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo para la candidatura a diputados, al igual que el PRM, han utilizado el sistema de encuestas. Y aunque se han dado algunas instancias en los tribunales, pero en sentido general el proceso ha sido todo un éxito. Lo que dice que a los internos de los partidos se cree bastante en las encuestas y eso es muy importante. Nosotros tenemos en esa parte una crítica porque hemos tenido acceso a algunos de esos instrumentos que se han realizado y en algunos casos yo creo que se han utilizado muestras que realmente no representan el universo de esa zona. Y para eso yo creo que la Junta Central Electoral, como es el organismo facultado para supervisar los procesos internos de los partidos, debería tener más incidencia en la realización de esas encuestas. Y yo creo que si bien la primaria descansa en los partidos políticos, pero la Junta debe tener algún nivel de supervisión y además de que las firmas encuestadoras deben estar registradas por el organismo, también debería haber un nivel de supervisión directa y no dejarle eso directamente a los partidos políticos. Y eso, claro, le daría mayor legitimidad a los partidos políticos. Nosotros queremos finalizar diciendo que, en sentido general, las encuestas con esto salen reivindicadas porque los partidos políticos, los candidatos, pues en su mayoría, están legitimando este instrumento que no hay duda de que es un instrumento científico y que cuando los datos se recolectan con objetividad, pues los resultados y la realidad del mercado electoral. Este ha sido el comentario por el día de hoy. Nos vemos en una próxima semana. Muchas gracias. 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 Rodríguez. Bueno. Nelson maneja encuestas. Maneja encuestas. Hay que ver que da todo el tiempo. Yo tengo otro. Y económicamente a los medios quizás les resulte mejor que se extienda la campaña. Así es. Que ha estado tan lento esto. Hay que ver que más le conviene al pueblo que a los medios. Ah bueno. Aunque ustedes son de suma importancia. Pero yo dije que para ganar el gobierno debe irse en mayo. Porque si es la oposición entonces estamos hablando de julio. Bueno. La cuestión es que vamos a hablar de este lanzamiento que hizo en el día de ayer. Y la primera pregunta que me surge y ayer lo comentaba en el programa de la mañana. Marcelo. ¿Por qué en el monumento a los héroes de la restauración? Creo que es la primera actividad partidista que se realiza en este ícono de la ciudad de Santiago. Si me permite Frank. Vamos a mostrar primero el video. Ah no. Pues está bien. Ponemos el video. Yo era para. Muy bien. Muy bien. Vamos arriba. Ahí está. Todo el mundo sabe que cuando se habla de Santiago. Se habla del mejor equipo. Nuestro estadio que es nuestra ciudad está en el corazón del país. Aunque no tenga playa. Para un buen juego de pelota se requieren ciertos ingredientes. Necesitamos de una buena iluminación para poder apreciar los detalles y lograr identificar los jugadores buenos y también los malos. También requerimos de buenos árbitros. Que apliquen la justicia con responsabilidad. Que no se haga trampa en ningún partido. Y por último, debemos contar con un excelente sistema de cámara que grabe y transmita el encuentro, pero que también esté pendiente de ti y de tu seguridad. Tenemos que completar el cambio para que ganemos no solo en pelota, sino también como ciudad. Leña con la basura y leña con los tapones. En Santiago estamos claros de que el equipo lo hacemos todos. Vamos, que este 2024 es turno de Santiago. Bueno, ahí está la campaña. Conjuga un juego de béisbol con sus propuestas a la alcaldía. Correcto. Entonces tú me preguntabas, Frank, que por qué el monumento. Sí. Bueno, no hay nada que identifique más a Santiago que el monumento a la restauración. Todo santiaguero, no importa de qué parte sea de la provincia, del municipio, cuando le hablan de Santiago, o incluso todo el que es del interior. Cuando le hablan de Santiago, lo primero que se le viene a la mente es el monumento y las águilas y vayas. Por esa razón. Ojalá se lo presten a otros también, candidatos. Si tú supieras que se le presta todo. La solicitud se hizo por una vía tradicional y todo cumpliendo con los procesos que deben ser agotados. Y bueno, pues fue aprobada. Dudo que si otra persona lo solicita por la vía, como es especificando todo, pues se le vaya a negar. Que no fuera el monumento en sí, sino en las escalinatas del monumento. Donde se han hecho miles de actividades. Señor Marcelo, ¿qué papel específico juega usted en la campaña de Ulises? Bueno, yo coordino lo que es el sector externo de la campaña. Y esto es parte de lo que es el sector externo. Es una campaña de temporada, como lo es el béisbol. Pues esta es una campaña de temporada del sector externo. ¿Esa publicidad no le parece un tanto riesgosa? ¿Rezgosa en qué sentido, hermano? Porque cuando hay un partido entre Águila y Licei, tú no sabes quién tiene más fanaticada. Si Águila o Licei. O sea, con esa publicidad tú vas solamente a un segmento, que es a los aguiluchos. Bueno, todo tiene su sentido. Y quien no se arriesga no gana. Pero te voy a decir el porqué tomamos esa decisión. Como el amigo acá sabe, nosotros nos basamos en estadística. Hace unos cinco meses aproximadamente tiramos un estudio que nos arrojó que cerca del 80% del municipio, ¿no? Del santiaguero, se identifica, no te voy a decir que 100% con las Águilas, pero tiene afinidad al equipo amarillo. Entonces nosotros dijimos, bueno, un 80 a un 20 que está regado por ahí entre los demás equipos, que son 5 o 6, pues creo que vale la pena lanzar esta campaña. Quiero hacerle unos aportes, pues realmente el anuncio está muy bien logrado. Y ya con las expectativas que se han creado, después va a ir de dos contextos. Primero el contenido que han utilizado, es un contenido muy acorde. Utilizan, por ejemplo, un tema que es el tema más importante para los dominicanos, probablemente, después de la política, que es el béisbol. Y después utilizan los temas del gobierno, las obras que están realizando aquí en Santiago. Y el segundo, que podríamos decir, es que ha generado una ola de opinión pública que dice que la campaña entonces es exitosa. Entonces podemos decir que ha sido una manera muy estratégica de iniciar la campaña en ese sentido. Mira, he tenido la oportunidad de ver al candidato en otros espacios televisivos. Y en ese momento me lucía de los candidatos una olfandad en propuestas en visión municipal. Ya Ulises tiene su propuesta. ¿Cuáles son las principales propuestas hacia el municipio? Bueno, yo estoy aquí presente hoy como representante de lo que es el sector externo de su campaña para hablar de esta campaña de temporada en específico. Lo que son las propuestas de Ulises en la alcaldía de Santiago, él mismo la irá revelando en los próximos días, paso por paso, todo lo que él tiene planificado y organizado para ayudar a Santiago a echar adelante, como debe ser. Y cuáles, o sea, cuáles actividades tiene el sector eterno o qué trabajo específico está desarrollando en favor de la candidatura de Ulises? Mira, el sector externo, como su nombre lo dice Frank y hermanos aquí presentes, el trabajo que tiene es captar a todo el ciudadano, a todo el municipio, y que no se identifica con ningún partido, pero sí con la causa. Entonces nosotros hemos hecho una serie de actividades con el sector privado, una serie de reuniones, una serie de acercamientos, candidatos, sociedad civil, para que el que no lo conoce, pues que lo conozca. Y quien se sienta identificado con la figura, con la causa, con las propuestas que hay algunas que están por ahí, pues entonces sume de una manera u otra. No necesariamente con procelestismo político, sino de cualquier otro tipo. Hay personas que dicen, mira, Marcello, yo tengo un local acá que no lo estoy utilizando y lo quiero facilitar para que ustedes se reúnan. Es un punto estratégico. Yo soy un empresario, a mí no me interesa que sepan mi nombre ni que yo aporte esto, sino que esto es para ustedes. Entonces el trabajo del sector externo, pues viene siendo ese en este momento. Ya cuando entremos en temas electorales, en temas ya de lo que vienen siendo las elecciones, pues haremos otro tipo de aporte, como son delegados, ¿no?, gerentes de centro. Hemos ido captando personas con ese perfil para entrenarla y el día de entonces, pues tenerlo ahí, ponerlo en primera fila de batalla para las elecciones venideras de febrero y luego para mayo. ¿Quién es el creativo de esta publicidad? El creativo de esta publicidad, pues nosotros obviamente contratamos una persona, contratamos un equipo de marketing político digital, pero no es tan solo ellos. Nosotros nos sentamos con Ulises hace aproximadamente un año, que es una persona bastante creativa, bastante innovadora y es quien nos pide a nosotros, señores, yo quiero hacer una campaña de temporada que sea algo diferente. No me voy a salir de lo tradicional ni de lo partidario porque es donde yo pertenezco, es donde yo vengo y donde me siento cómodo, pero quiero algo diferente. Y ahí es entonces que surge el tema del sector externo y este tipo de campañas. ¿Esa publicidad tuvo participación, presumo que Ulises tiene asesores? Correcto. ¿Los asesores participaron en el diseño, en el concepto de la publicidad? Correcto. Como te dije, se contrató una compañía de marketing político digital, estratégica, que es donde vienen todos los estudios, el lado positivo, el pequeño lado quizá que tenga negativo y todo se pone en una balanza y pues al final de cuentas se arroja el resultado de lo que hemos estado trabajando. Tenemos pelotas hasta final de febrero, hasta final de enero, ya en febrero arranca la serie del Caribe, pero uno supone que ya estará en su apogeo la pelota de la República Dominicana y uno supone que esta campaña ya se gastará en un mes, mes y medio, dos meses, qué sé yo, no sé, no sé qué tiempo. ¿Hay una serie de spots que están también trabajándose para seguir dirigiendo la campaña de Ulises? No solo en una serie de spots, sino en una serie de actividades ya, que no las voy a revelar porque si no pierden la efervescencia. Yo venía aquí hace una semana y le hablaba de un spot de pelota con Ulises cuando salía, quizá no era tan impresionante, pero les aseguro que lo que falta de parte de esta campaña no es menos interesante que lo que ustedes han visto hasta ahora. Y sí, la campaña dura hasta que termine prácticamente el proceso, enero, por ahí más o menos, porque hay contenido, hay suficiente contenido para nosotros seguir trabajando y la pelota no va a dar más contenido todavía, y más con la victoria de la Saga y la noche. En el caso suyo que del sector eterno, ¿cuál es su fuerte? ¿A qué masa representa específicamente usted? Yo, bueno, yo soy, todos me conocen, soy perremedicto, pertenezco al Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, en esta labor que me han designado del sector externo, los perfiles que se han acercado, no te voy a mentir, han sido bastante diversos todos. Se han acercado, como te dije, desde empresarios, hasta personas de la clase media, de todos los estatus sociales, personas que quieren aportar su granito de arena. Desde una persona que nos aporta un lugar de donde despachar, por ejemplo, en una zona, desde otra persona que nos aporta publicidad, no televisiva, sino física, y otra persona que dicen simple y llanamente, yo quiero aportar, ¿en qué puedo servir? De igual modo con los aportes, Ulises es funcionario del gobierno, y hay una franja que se acerca, en el caso suyo, que es de aporte, pero hay otra parte, que es para que usted le resuelva. Y usted no le puede decir, no, cuando ganemos, porque yo estoy en el gobierno. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo resuelven ustedes ese aspecto? Bueno, yo, en lo personal que estoy dirigiendo lo que es el sector externo, no estoy prometiendo nada. El que a mí me hace un aporte, por X o por R, yo a cambio... Yo me creo a la demanda, no al aporte, sino a los que se acercan a ti, buscando una demanda, que se les resuelvan soluciones, en poder que usted está en el gobierno. Bueno, las personas que se nos acercan con problemas, inconvenientes, con temas que tengan que ver con el Estado, nosotros intentamos ser un brazo conector entre la institución, por ejemplo, que tengan el inconveniente, y la persona que se nos está acercando. Como lo haría incluso yo, no siendo parte del sector externo, como ciudadano, como funcionario público, o miembro del equipo de Ulises Rodríguez. Que nos dedicamos básicamente a eso. Todas personas que se nos acercan, sin tener que ver con que nos aporte o no, con que se identifique con la causa o no, pues nosotros cumplimos como funcionarios del Estado, que es servir. Y si a mí se me acerca una persona, por ejemplo, Flan me llama mañana y me dice, mira, tuve un inconveniente y el agua en mi sector no está llegando, pues yo llamo a Corazán e investigo y veo qué podemos hacer. Y eso lo hacemos con todas las personas que se nos acercan. Empresarios, sociedad civil... ¿Y tienen ustedes alguna estimación de cuántos votos necesitan del sector externo para que Ulises sea el ganador? ¿Y si tienen alguna propuesta de desarrollo para la ciudad que haya hecho ya el sector externo? Bueno, tú sabes que básicamente cuando venimos a temas de elecciones, un gran por ciento, para no decirte casi el doble de lo que son temas políticos, pues sociedad civil, son los que votan. En el 2020 fue una muestra. Quien dio la victoria contundente a nuestro partido fue la movilización que hizo el partido por en gran parte la sociedad civil. Entonces la sociedad civil sigue siendo clara. No te puedo decir que sí exactamente le iremos a aportar a lo que viene siendo Ulises Rodríguez como proyecto o al presidente Luis Abinader, pero sí le haremos un gran aporte porque estamos en la calle, estamos trabajando y más que todo organizadamente. Viene un tema electoral para el día a día y viene un tema de actividades en el día a día y demás cosas que tenemos planeado. ¿Tiene algún nivel de conocimiento del posicionamiento de Ulises con relación a los otros candidatos ya definidos de los demás partidos, y Víctor Fadur del PND? Bueno, creo que ahí no hay una mejor amiga aquí presente, a mi derecha, que maneja la gesta de Ulises. Realmente hay encuestas... Que somos sinceros que la de los partidos, porque todos los partidos van duro ahí en el estratosfera. Yo creo que para hablar de esos datos todavía hay que esperar un poquito. Se defina ahora. Por ejemplo, la fuerza del pueblo apenas es que están hablando de que Altagracia sería la candidata. Eso todavía no se puede descartar, es que hay una alianza tampoco, porque tienen hasta el 20 de noviembre para esa alianza. Entonces hablar de posicionamiento en este momento es un poco complicado. Hay que esperar que avance un poco más el proceso. Bueno, lo que sí será y se avecina y parece ser... Y cómo va el acercamiento con Rubén Polanco? Pues lo he visto muy insistente de conocer la candidatura de Ulises Rodríguez. Bueno, de parte del equipo, y aquí hablo en nombre del mismo Ulises Rodríguez, nosotros no tenemos nada en contra del compañero Rubén Polanco. Las puertas están abiertas, seguirán abiertas cuando él quiera hacer un acercamiento. Este es un equipo de todos, del partido, pero de todos, todos los santiagueros. Así que nosotros, pues cuando él decida, aquí estaremos. Bueno, esto parece ser que en febrero será un pleito entre aguiluchos. Y porque el otro también es aguilucho. El otro es aguilucho, él sube fotos en el estadio y... Bueno, ya veremos. ¿Algo más que agregar, Marcelo, en este conversatorio? Bueno, pues nada, gracias por el fino trato que me dieron y a disposición de volver cuando me inviten. Muchas gracias. Bueno, hemos conversado con Marcelo Massilli. Él es parte del equipo de Ulises Rodríguez. Escucharon ustedes, trabaja con el sector externo y ha estado esta noche con nosotros, compartiendo con ustedes, pues, el spot que ayer dieron a conocer por primera vez en un encuentro que sostuvo con los representantes de los medios de comunicación. Juan Angomás, de Sonreyes y un servidor, continúan con ustedes en breve. En el café de Diario 55, espere... La participación de Adriano de la Rosa, candidato a regidor por el PRD, viernes 27 de octubre a las 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Confío en ti, en los resultados que me das. Y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras, siento más seguridad. Tus resultados me guían. En ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. Bueno, continuamos aquí en Elecciones 2024. Vamos otra vez a los temas de análisis. Los temas que han estado, pues, en estos días y en las últimas horas, pues, ocupando la atención de la República Dominicana. Miren, necesitamos ampliar. Lo hicimos así, de golpe y porrazo, como llaman. Lo que ocurrió en el día de hoy con el pacto de Nación del presidente Luis Abinader y los notables que estuvieron ahí, además los partidos. No se presentaron los tres partidos que están en estos momentos, pues, haciendo un acuerdo de alianza. El rescate RD, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, tampoco el PRD. Y dicen que esto es un evento meramente político. Así lo calificaron, lo tildaron. Y uno viendo la situación en la que ha caído la crisis haitiana y dominicana, como que esa convocatoria, aunque hace tiempo comenzó a dársele forma, debió llamarse antes. Y Leonel decía de que ha hecho falta diplomacia más que cualquier otro tipo de negociación antes del cierre de la frontera por tierra, aire y mar. Que uno entiende de que realmente debió utilizarse hasta un último recurso para llegar hasta ahí. ¿Qué ustedes opinan? Mira, lo que establecen hoy los partidos de oposición, dicen que se ha usado el tema haitiano y la frontera como un recurso político. Y no es tan lejos de la realidad. Entonces, yo entiendo que esa convocatoria debió hacerse antes de tomarse las medidas. Todos los partidos políticos, y como llaman los notables, la Fuerza Viva y todas esas agrupaciones, debieron sentarse y diseñar un plan real. No, tú tiras una cuestión de sorpresa, como se ha hecho. Y si nosotros vemos el comportamiento de la diplomacia haitiana, a nosotros no ha llevado la milla. Porque han tratado el tema en ámbito diplomático. Según dice la oposición, eso fue, como digo, un recurso. En el momento que el tema haitiano y que se cierra la frontera, había una situación con los precios, una situación con los apagones. Y obviamente, si fuese así, si fue un recurso utilizado por los estrategas, le dio excelente resultado. Pero tenemos que decir que ya tú cosechaste, o sea, lo mejor a partir de ahora viene la resta. ¿Qué sucede? Nosotros o el gobierno no contó en su estrategia con que Haití iba a cerrar su frontera. O sea, nosotros la aperturamos y ellos la mantienen cerrada, dando al traste con ello la quiebra de muchos productores de huevos. Y nosotros solamente vemos a los productores avícolas. Pero aquí hay una franja de empresarios que su producción la dedica exclusivamente hacia Haití. Pero peor aún, los pueblos fronterizos son los que menos poder adquisitivo tienen y dependen exclusivamente del negocio con Haití. Y la situación de esa franja es sumamente calamitosa. Entonces yo creo que, como dicen, más vale tarde que nunca. Aunque el gobierno dé su brazo a torcer, aquí hay una clase empresarial que necesita recuperarse. Ahí vi varios spots o intervenciones de productores que le están cobrando, que están en la quiebra. Entonces yo creo que no basta con un auxilio hacia algunos productores. Bueno, decía Bauta de Fuerza del Pueblo, el senador de Irmana Mirabal, que si se siguen sacrificando las gallinas, un huevo va a costar 10 pesos. Entonces, pero en sentido general, yo creo que ese pacto de nación debió producirse con anterioridad. Y si eso obedece, obedeció, como dice la oposición, un tema político, debió pensarse mucho en esa franja muy pobre. Y esos empresarios que dependen exclusivamente de Haití. Miren qué pasa, por ejemplo, con Fernando Caprián, que tiene una empresa de zona franca, que hasta renunció, creo que fue de Aperi, no recuerdo de qué institución, en respuesta al tema de frontera. O sea, cuántos millones de dólares posiblemente está perdiendo esa empresa, cuántos empleados de este lado y de aquel lado hoy están desempleados, vamos a decir, situacionalmente. Y clientes a los que le han quedado mal. El cliente no le importa la situación. Y las penalidades a las que se acarrean esas empresas. Yo creo que debió, o sea, no se pensó en la reacción del pueblo haitiano. Porque en el campo dicen, a veces tú cuentas con la gallina, pero también tienes que contar con el moquillo. Y el moquillo viene a partir de ahora. Yo creo que el gobierno, más que un propio pacto, debe sentarse con el pueblo, vamos a decir, dice que son bandas, que son esto, o sea, con la diplomacia haitiana y buscarle una salida. Porque esa frontera no te aguanta un mes más cerrada. ¿Tú entiendes? Bueno. Antes de que entre Nelson, antes de que entre Nelson, a propósito de ese último comentario, dice el presidente hoy que lo que se vislumbra es igual o peor a lo que está sucediendo del Nelson. Bien, bueno, lo primero que verdaderamente nosotros como país, como nación, debemos unificarnos. Y debemos unificarnos con criterio científico, diplomático. Porque nosotros no estamos enfrentados a cualquier nación. Nosotros estamos enfrentados a una nación con una peculiaridad histórica. Y es que la primera colonia que logra su independencia son las 13 colonias inglesas, Estados Unidos. Después, el 1 de enero de 1804, lo hace Haití. Y eso hace que Haití sea a nivel internacional uno de los países más reconocidos en el mundo. Vamos a ver, el primer país esclavo. La primera colonia esclava que logra su independencia. Entonces, nosotros vamos en desventaja. A eso súmele que Haití es un país pobre. Y esa pobreza es la que le hace las relaciones públicas a nivel internacional. Entonces, con cualquier tema, nosotros vamos en desventaja. En segundo lugar, la estrategia del gobierno, en este caso, es tan clara. Ha sido estrategia de comunicación política, de propaganda, en un momento electoral. Y eso no lo hicieron diplomáticos, porque hay diplomáticos muy buenos. Incluso en esa comisión de frontera, hay técnicos que son excepcionales. Pero esos técnicos no se consultaron. Eso parece que lo desarrolló el equipo de comunicación del gobierno. Y ciertamente que todo lo que ustedes han dicho, pues es una realidad. Se le ha tratado de buscar provecho político. Porque todo diplomático sabe cuáles son los mecanismos que el derecho internacional pone para los conflictos entre los estados. Y ahí nosotros tenemos la negociación, que es el recurso más importante. Tenemos la conciliación, la mediación. Y se han ofrecido a mediar a nivel internacional. Incluso en este momento, precisamente hoy, Haití le niega a la comisión de la OEA que lo visite a ellos, porque vino primero a República Dominicana. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Buscando reacciones políticas, reacciones mediáticas, que toman medidas que son previas a la guerra e irracionales. Por ejemplo, bloquear el comercio, un comercio que favorece a República Dominicana. Porque estamos hablando de un país que se porta entre 100 y 150 millones de dólares todos los meses. Estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares al año. Entonces, ¿a quién perjudica eso? Cuando Haití, en cambio, lo que manda a República Dominicana es aproximadamente entre 40 y 50 millones de dólares. Se va a perjudicar, naturalmente, a República Dominicana. Y no solo en la frontera, sino en ciudades como Santo Domingo, como Santiago, que es donde mayormente se produce lo que se porta hacia Haití. En ese sentido, las medidas de bloquear la frontera, del comercio sobre todo, han sido desacertadas. El gobierno sí podría suspender la emisión, por ejemplo, de visa. Y esa sería una medida desacertada. Podría bloquear la frontera hasta para ciudadanos, poner un mayor control en la frontera. Y esas hubiesen sido medidas estratégicas. Pero en este caso, el gobierno tampoco contaba con que los haitianos tienen dignidad. Y un pueblo con ese reconocimiento a nivel internacional que yo hablaba al inicio, pues aquí lo ha demostrado. ¿Qué han dicho ellos? No, el canal va en cualquier terreno. Incluso, cuando el gobierno manda a los militares a la frontera, que es otra medida, como si estuviéramos en guerra, ahí entonces unifica un país que históricamente ha estado dividido. Une la banda, une la población y une al gobierno. Porque el gobierno en principio no estaba de acuerdo con el canal. ¿Y qué dijo después? Hasta en la misma OEA. No, nosotros apoyamos radicalmente. Eso fue dos días después de un informe que emitió el Ministerio de Medio Ambiente de Haití, diciendo que ese canal no procedía. Después, el gobierno tenía otras alternativas para eso. ¿Cuál es la alternativa? En primer lugar, si verdaderamente no se quiere ese canal en la frontera, es empoderar la clase pobre de Haití. Hay unos cerca de 100.000 ciudadanos haitianos que dependen directamente de las aguas de ese río. Pero también empoderar la población de Montecristo y Dajabón, que dependen, que son más de 100.000 también, que dependen de esas aguas. Y con eso le creaba situaciones a esa clase empresaria haitiana. Porque el mismo gobierno dice, ¿quién está haciendo ese canal? Los empresarios. Entonces, un mecanismo es ese. Hasta financiar esos grupos para que hagan protestas, hagan lo que tengan que hacer. Y la otra, la alternativa que puede compartir con Haití a nivel internacional, es la alternativa medioambiental. Realmente estamos hablando de un recurso que es muy importante, un recurso binacional y que está protegido por el Tratado de Paz y Frontera del año 1929. Pero no solo eso, las aguas de Río Dajabón, o masacres como lo llaman los haitianos, esas aguas alimentan unos telos humedales protegidos por la Convención de Gran Sal desde el año 2022. Que es la laguna de Montecristo, uno de los manglares más importantes tenemos en nuestro país. Entonces, ¿qué podía hacer el gobierno en eso? Que junto con lo diplomático, iniciar una campaña a nivel internacional y utilizar los buenos técnicos que nosotros tenemos en la Academia de Ciencias en las universidades, para promover informes, para llevarlo a los medios internacionales. Y con eso sí se podía desarticular la diplomacia artiana, que verdaderamente, históricamente, han sabido jugar mejor en el escenario internacional que República Dominicana. Sin embargo, el gobierno sabiendo que todo eso se podía hacerlo y no servó porque había un interés político, como nunca antes, porque todos los gobiernos han utilizado el tema artiano para eso, pero nunca como este gobierno. Yo creo que el presidente debe ubicarse, presidente, usted debe ubicarse como mandatario, usted gobierna para los dominicanos, usted no gobierna para Haití, usted no tiene que tener con cargos internacionales pidiendo tantas veces para Haití. Los haitianos tienen su capacidad, tienen un diplomático tan bueno como los dominicanos. Entonces, ¿cómo usted va a andar permanentemente en eso? No, usted tiene la calidad como presidente, que se lo da la Constitución y se le dan las leyes, las leyes de migración, de establecer el control en la frontera, que realmente lo que usted ha hecho no son los mejores. ¿Por qué saber eso es gastar dinero? Porque los haitianos siguen llegando como ellos quieran, aquí hasta en este momento, que se habla de que las huellas estas que está estableciendo el gobierno. Entonces, no, usted no tiene que estar pidiendo por Haití, usted puede dar una asesoría y solidarizarse con el gobierno haitiano, pero usted no puede estar en Naciones Unidas o en la OEA permanentemente pidiendo ayuda para los haitianos. Dejele eso a los haitianos, pero no, eso no le corresponde a usted, por más solidario que usted quiera ser. ¿Usted quisiera que los demás gobiernos salgan a pedir por República Dominicana? No, eso es un asunto de dignidad y usted tiene que estudiar la diplomacia como lo utilizaba Trujillo, que era un dictador, pero los mejores diplomáticos lo preparó Trujillo. Y eso fue en base a eso, a dignidad, porque aquí hay una clase pobre también. La dominicana, nosotros necesitamos países que vengan a pedir por República Dominicana. Entonces, usted como mandatario debe ubicarse y dejar esa campaña ya. Dedíquese a gobernar para los dominicanos, que es lo que le corresponde. Mira, si el móvil final fue que se detuviese la construcción del canal, los principales diarios haitianos dicen que el canal nunca se ha detenido. O sea, que las medidas que ha tomado el gobierno dominicano, en modo alguno, han causado efecto. Un fracaso. Entonces, tenemos el problema de nuestros empresarios, de los pueblos, como decía anteriormente, de los pueblos más pobres, y el canal continúa. O sea, ¿cuál es el sentido de las medidas? Es que una salida esa fue la que tomó al final. ¿Están haciendo un canal? Sí, está bien, pues vamos a reactivar, vamos a hacer nosotros un canal. El río tiene cuatro metros cúbicos por segundo de agua. Dos para Haití y dos para la República Dominicana. Ya, casos resueltos. Pero no, al gobierno no le interesa resolver ese problema, ni lo va a resolver. Al contrario, ahora ha salido perjudicado. Ha sido un fracaso todas las medidas que han tomado. Porque las medidas que tomaron, las tomaron ya cuando no era necesario tomarlas. Entonces, hay un asunto de dignidad de eso. Y los haitianos lo han demostrado con eso. Cuando impiden, aunque ellos no van a impedir eso por mucho tiempo, eso es aguaje. Porque Haití está obligado a aceptar la mercancía que va de República Dominicana. Haití tiene demasiado problema. Y de que ellos pensan en productos de Centroamérica y de otros países. No, hay un asunto de costo también. El 70% de lo que llega a Haití son regalos que le dan los otros países. Pero, ¿qué pasa? Entonces, no hay capacidad para usted traer a otros países. ¿Aguantan nuestros empresarios eso que hicieron grandes inversiones para ese comercio un mes, 15 días, 20 días más? No, no aguantan ni una semana. Porque es que eso tú tienes empleado. ¿Y qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, con Fernando Capellán? No es porque él quiere. Él viene y renuncia a pedir. Es porque tiene contrato con empresas norteamericanas. Con empresas europeas que puede ser ahora objeto de una demanda internacional. Yo vi una declaración de un haitiano que decía que República Dominicana y el presidente Luis Abinadero no nos van a humillar a nosotros. No nos le vamos a arrodillar. Somos seres humanos igual que los dominicanos. Y tenemos igual valor. Y muchos haitianos inclusive, porque le están cobrando impuestos en Juana Méndez, que es parte del territorio haitiano, ellos, muchos están cogiendo la mercancía, cuando van cruzando el puente, hay uno abajo, se la tiran, y ese se la va y la cruza o la tiran por el río. Pero fuera de eso, o sea, ¿quiénes están haciendo el gran dinero? Los que se dedican al contrabando. Claro. Los militares. Sí, se carecen los productos y los militares que están en la frontera y los empresarios que tradicionalmente se dedican a ese tipo de actividad están en sus mejores momentos. Que hoy precisamente se está hablando de la rotación de esos militares. Pero ¿por cuánto salen esos militares? Porque se ha doblado, se ha redoblado la vigilancia. Bueno, eso ni el presidente tiene su dato. Lo que se le ha preguntado en la semanal y no ha tenido capacidad para decir ese dato. Se dice que nosotros gastamos alrededor de 5 millones de dólares diario con todo el despliegue militar que tenemos. Y hay que recordar que no tengo información palmaria que puedan sostener el planteamiento que hagan. Y tú recuerdas que el presidente anunció que iban a hacer compra de armamento y que se yo cuántas cosas. Y todo era con relación a Haití, por la situación que se está viviendo. Pero es que Haití se ha mantenido más en calma que en cualquier otro tiempo. No se ha unificado. Sí, ¿qué es lo que dice Nelson? O sea, ese despliegue militar nunca ha estado en juego lo que es la soberanía nuestra. ¿Me entiendes? No ha estado en juego. Es un tema de un canal. No hay una confrontación cívico-militar entre otros países. Y así no tiene capacidad militar. Por eso está solicitando que una intervención internacional. El mismo presidente de Haití, va a la OEA, va a la ONU y pide una intervención militar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa capacidad. Entonces, hacer este derroche de recursos en la frontera, llevando militares, fuerzas élites a la frontera. Esas son medidas desacertadas, presidente. Yo reitero en mi intervención inicial, que es que más que firmar un pacto de nación, de notables, es buscarle solución a la clase empresarial que está quebrando productos de ese cierre. ¿Me entiendes? Y lo han emplazado. Por ejemplo, los productores de huevos de moca le han dicho, presente en el estado de lo que ustedes le han pagado, su mercancía. Hablaron de pérdida por mil millones. También hay doble moral desde el gobierno. Eso hay que decirlo. Lo propio pasó en Elaspeña, que se habló de 150 millones y se aparecieron con 10 o con 15. O sea, nosotros tenemos que pensar en esa clase empresarial y en esos pueblos pobres de la frontera. Bueno, gracias, gracias Nelson. Gracias Juan por todos estos aportes que han hecho a este espacio. Y la población pues ha recibido todas las noticias, análisis y comentarios que hemos ofrecido durante estas dos horas. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 7 regresamos una vez más a Elecciones 2024. Feliz resto de la noche.